Comenzamos viendo en este caserío abandonado como la comunidad de Cernícalos Primillas se dispone a habitar estos nidos. Van a ocupar los dos nidos que le hice con anterioridad, más algún que otro que hay en la cercanía. Los de Cernícalos Primillas anidan en comunidad. Ahora vamos a ver también, entré en el cortico y vamos a ver unas, dos o tres cosillas y luego seguiremos viendo esta cámara de fototrampeo. Aquí escuché ruidos y entré sigilosamente para ver qué pasaba. Y salió una paloma, la cual vamos a ver a cámara lenta. Y el sonido era de dos machos que están disputándose la zona de cría, están peleándose. Y ahí los vamos a ver. Y ellos aún no se habían dado cuenta de que yo estaba allí. Mira los palomos. Mira palomos salvajes como los he cogido. Peleándose y he entrado sin que se dieran cuenta. Aquí es donde el Cernícalos se estaba alimentando del palomo, que ya no hay huesos ninguno, habrá venido un zorro por la noche. Y seguramente los Cernícalos no suelen cazar palomos, pero los cogería herido, gravemente herido o muerto de a lo mejor de otro rapazo, lo que sea. Aquí crían los palomos, etc. Bueno, pues he llegado un par de días más tarde y las abejas que estaban ahí dentro, estaban en esta esquina, en esta esquina por dentro, en aquel entonces. Y ahora se han mudado y se han venido aquí. Vale, dije en aquel entonces que estaban nerviosas porque seguramente el encambre se está moviendo. Lo que quiere decir que la reina se mueve buscando un sitio óptimo para formar la colmena y todas las obreras pues le siguen. Mediante una serie de feromonas que va desprendiendo la reina y las obreras pues las van oliendo y las van siguiendo. Decir que las abejas, pues como la práctica totalidad de todos los animales, no atacan si no se sienten amenazadas. Entonces, mientras que mantengas unas pequeñas distancias con su colmena, pues ellas no harán nada. Ellas van a su historia, dependientes de su reina, de su polen, de su miel, etc. Y son muy beneficiosas para la polinización de las flores. Bueno, pues aquí estamos entre estas hierbas muy altas. ¿Por qué está esta hierba tan alta? Esto se llama, las denominamos marbas, ¿vale? Estas marbas están aquí porque normalmente en estos corrales, en estos corrales que se quedaron, pues normalmente metían ganado. Y las marbas, pues el ganado, los excrementos del ganado, pues traían muchas semillas. Claro, ya van comiendo hierba por ahí, por el campo y van trayendo muchas semillas. Dormían aquí y en sus excrementos soltaban esas semillas. ¿Qué pasa? La marba es una planta que le gusta muchísimo el nitrógeno, la abundancia de nitrógeno. Y los excrementos del ganado, pues tienen muchísimo nitrógeno. Con lo cual, pues de ahí este desarrollo muy grande de lo que son las marbas, ¿vale? Este tipo de plantas. Ahí arriba podéis ver el muro por el cual yo me he subido a poner la cámara. De hecho, la cámara está puesta, a ver, bueno, ahí en el borde. La tengo puesta ahora mismo y voy a subir y a recogerlo. Vale, tengo que andar todo este borde. Volvemos a ver las grabaciones de la cámara de fototrampeo y vemos cómo han llegado una pareja de cernícalos primillas. No obstante, se marchan porque pasa un camino cerca y seguramente se habrán asustado. Ya volvemos a ver cómo hay varios de ellos en el primer nido. Está ocupado y allí permanecen durante horas. Machos y hembras, pues están preparando los nidos. Más que preparar, ellos no llevan mucho material, pero sí realizan una serie de cortejos alrededor del nido. Ahora vemos a la derecha cómo llega un macho haciendo movimientos pronunciales y el macho se distingue de la hembra, que es la que está en el nido, el que tiene la cabeza grisácea. No obstante, vamos a ver el que está encima del muro cómo se mete en el segundo nido. Por lo cual nos lleva a pensar que los tornidos los ocuparán este año sin ningún problema. Y la pareja que salió de allí también hay un hueco en lo alto de una ventana que la próxima vez que vaya, pues lo enseñaré. Volvemos a ver el macho. Y creo que los primillas tienen mayor contraste que los vulgares en esa coloración. Y ya nos despedimos de este vídeo viéndome como gateo para subirme al muro para recoger la cámara de fototrampeo. Esta es la ventaja o el inconveniente de que los nidos, gracias a esto, se conservan. Porque subirse ahí, pues no es tan fácil. Yo me subo con relativa facilidad. Ya me he subido unas cuantas veces. Creo que me mantengo aquí con mis 44 tacos. Y nada, pues gracias a eso no se puede subir cualquiera y los nidos permanecen. Aquí se me va a caer un ladrillo. Pero no obstante, no hay mayor problema. Luego lo repuse. Y esto, de hecho, todos los puse hace unos años. Esto lo hice yo. Y me despido. ¿De acuerdo? Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo!